Conmoción en Tucumán. Otra China que alentaba las inversiones. Estamos hablando de la estafa piramidal. 4.000 víctimas por estafa piramidal que ya están identificadas. Ana Fernández está en Tucumán precisamente. Anita, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por atendernos. Hola, Cheche. ¿Cómo estás? Buen día. Lamentablemente hoy vuelvo con otra noticia. Ya ustedes se hacían eco de lo que había pasado en San Pedro. Nosotros acá en Tucumán no estamos exentos. En el día de hoy me llegó una noticia en Concepción, que es el sur de la provincia de Tucumán, sobre este esquema Ponzi, esta estafa piramidal que se viene replicando en varios puntos de la Argentina. Tucumán no está exento y hoy le tocó a Concepción y a Aguilares. Lo grave de esto es que hay aproximadamente 4.000 personas víctimas de esta estafa. Es una situación muy complicada, la gente está muy angustiada. ¿Ese cálculo quién lo está haciendo? Mirá, te comento, en el día de ayer se pudo empezar a charlar con la gente. Se comunicaron a través de grupos de Telegram y grupos de WhatsApp, que es por donde estaban en contacto con esta empresa, que se hace llamar Pec Capital, ¿sí? Y hace 8 meses que está en el sur de la provincia. ¿8 meses? Aproximadamente son 4.000 personas hasta ahora. ¿Era en la misma China o hay otra China? Mirá, esta China se hacía llamar Wendy. Te comento cómo era el sistema. Apareció una persona que la identifican como Daniel Altamirano, que era quien había traído esta aplicación para poder invertir en el mercado de capital financiero. contactó a cuatro odontólogos de la provincia de Tucumán, del sur de Capital. Estos odontólogos metieron a sus clientes en esta especie de estafa o de esquema Ponzi, que en ese momento no lo sabían. Ellos empezaron a invertir, a poner plata. La verdad que dice que hay gente que invirtió muchísima plata acá. Y que aproximadamente hace una semana esta aplicación se congeló. Le dijeron que era algo momentáneo, que luego iba a pasar y que iban a poder retirar el dinero. Esto no está ocurriendo. Es más, el día de hoy ya se presentó en la justicia, hay un abogado interviniendo en la causa con la denuncia para tratar de identificar y de poder rastrear a dónde se encuentran estos cuatro odontólogos de la provincia. ¿Los cuatro odontólogos existen en la matrícula de Tucumán o no existen? Todo esto está siendo investigado. A ver, ¿eran odontólogos que estaban trabajando y que estaban ejerciendo? Sí, porque las personas que empezaron a invertir eran sus clientes. O sea, eran pacientes de los odontólogos los que empezaron a invertir. Y se fue generando, obviamente, este esquema Ponzi, donde empezaron a sumarse muchas más personas. Se comunicaban por grupos de WhatsApp y de Telegram. Lo que me comenta una de las víctimas es que aparecía esta supuesta china, que era Wendy, y les daba horarios que tenían que invertir. En ese momento se paralizaba la localidad de Concepción y de Aguilares. Todo el mundo quedaba dentro de la casa invirtiendo. Lo que me contaron es que estas personas... Y aparecían en la China. Claro, ella les aparecía con mensajes a través de estas plataformas y les decía, este es el horario para invertir, ingresen y hagan las inversiones. También lo que me dicen ellos es que utilizaban una plataforma que se llamaba MGS, que al parecer es una copia de la plataforma original. Eso está en investigación todavía. Se le daba altos rendimientos. Entonces generaba mucho dinero. ¿Y alguno llegó a cobrar algún beneficio o no? Mira, lo que me contaron es que los odontólogos que lideraban esta banda, compraron casas, compraron autos. O sea, que sí había un rendimiento y sí se podía ver que generaba algún tipo de ingreso. Lo que más preocupa acá es que hay mucha gente, mucha gente que está en distintas situaciones. Hay gente de un buen pasar económico. Hay gente que trabaja en el Poder Judicial de Concepción también, que también cayó en esta banda delictiva. Lo que yo pude hacer es comunicarme con una de las víctimas, que la verdad está muy angustiada, no solamente ella, sino todo el grupo. Sienten mucha vergüenza también, porque yo hablé con ellos para ver si querían salir. Sí, me imagino. Sí, si querían salir, si querían exponer su caso. Y la verdad que están muy angustiadas. Ellos ya devuelven plata, no devuelven. Dicen que tienen un problema y que han cerrado la salida de plata. Y la China no apareció más. Y no, la supuesta China, como le llaman ellos, no volvió a aparecer más. Y esta persona que lideraba esta empresa o esta red es Daniel Altamirano, que supuestamente se fue del país porque iba a abrir una sucursal del PEC Capital, que era la empresa que él lideraba, en España. Entonces está fuera del país. La gente desconoce su parada. Hay que decirle a la gente esto. La tasa en la Argentina de interés es 45% anual. Es la que paga el Banco Central. Pero es importante esto. ¿Sabés por qué? Porque la gente ve que le dicen, te voy a pagar 150%. Pero la gente no sabe, la gente es codiciosa. Claro. Yo le recomiendo, ¿sabés qué? Antes de fijarse en las tasas, algo muy simple, que incluso la van a pasar bien, una muy buena película que se llama El mago de las mentiras, con Robert De Niro y Michelle Faison, que es sobre el caso Mador. El esquema Ponzi más gigantesco del mundo. Tenés razón, pero digo, a ver, si la limona es grande, hasta el santo desconfía. Pero no sé, pero no es sabido eso. Pero la gente es codiciosa. Lo entiendo, pero hay que... ¿Cuál es la francesa? Eso decía Mador. Eso decía Mador. Está bien lo que dice Chichi, pero ¿sabés qué pasa? Hay que decirle a la gente esto. El Banco Central paga 45%. Si a vos una persona te ofrece 150%, es imposible. Estamos hablando de que la codicia es irracional. Lo entiendo, lo entiendo, pero hay muchos pibes que entran. Yo veo muchos chicos que están siendo estafados, 18, 19, 20 años, que ni siquiera desconocen por completo el mercado financiero. Hay que decirles, si te ofrecen 200%, 300%, 400% de ganancia anual, sospecha. Pero chicos, tuvimos el año pasado lo de Zoe, un documental de Netflix que lo vio un montón de gente y sigue cayendo igual la gente. Es increíble lo de Zoe el año pasado. Madrita, ¿me esperás un poquito? ¿Tenés paciencia que tengo que vender? ¿Te quedás en línea, por favor? Sí, sí. Hay localidades que han sido estafadas, todos los integrantes de la localidad. Tenés cámara de frío, trabajás en refrigeración comercial, llega el calor y comienzan las preocupaciones. Te presentamos Frío Seguro, una empresa de Carlos Valadán. Mirá. Frío Seguro, monitoreo del frío, monitorea el rendimiento y el consumo eléctrico de tu equipo en tiempo real, las 24 horas. Asistencia técnica inmediata. 11-71-74-4308. Llegaron las nuevas presentaciones, Kiojin, el prebiótico en gotas que se puede tomar en cualquier momento del día y se puede agregar cualquier bebida fría o caliente sin alterar sus propiedades. Está desarrollado en base a una bacteria que se llama el vacilo subtilizante y lo puede conseguir en todas las farmacias y detenidas de la Argentina donde ya están en mente los prebióticos también de Kiojin. Llegaron las nuevas presentaciones, Las galletitas Begis para revolucionar tu paladar. Una galletita sin materia prima animal para disfrutar sin culpa. Además tienen certificación Kiojin, mirá. Disfrutá de los pequeños placeres de la vida con galletitas Begis que no contienen materia prima animal. Conseguilas en supermercados y en los negocios de tu barrio. Galletitas Begis. Viví con Begis. Vamos a hacer un pequeñísimo corte y ya volvemos en Rápido. Apuestas deportivas y casino online en un solo lugar. Entrá, jugá y demostrá. Bedwork, sponsor oficial de Selecciones Argentinas. Tenemos que prevenir el dengue. Tapá, lava, tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vení a Bea y ahorrá, ahorrá, ahorrá. Papel higiénico, campanita, 1.100 pesos. Pañales Haggis, Protec Plus, 11.000 pesos. Vuelven las ofertas que arden a Bea. Aprovechalas hasta el 17 de octubre. En Bea, estás ahorrando bien. Del 14 al 16 de octubre, Trapal, tu mayorista amigo, te trae las mejores ofertas. Trembley, queso untable, varios sabores, pote por 120 gramos cada uno, 949,99. Bati Express, medallón congelado, caja por 4 unidades, 1.879,99. Tu mayorista amigo. Encontrá hijos y otros superprecios en nuestras redes sociales. La energía argentina es impresionante. Pero la tuya es inagotable. Seré un soñador, pero están para un culito esta noche. ¿Quién juega un martes a las 11? ¿Te faltará uno? Colapinto sigue brillando en el auto. ¿Qué crack este pibe? ¿Llenamos con infinidad? Dale, quiero la potencia de Colapinto. Papi, me tenés que llevar a fútbol. Me tenés que llevar a Emma, Juana, Vicente. Roberto, vamos a necesitar más energía. YPF, energía a la altura de tu energía. YPF, energía argentina. CumplecarFood. Un gran festejo viene con las mejores ofertas. Hasta el lunes, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de cacao, queso, crema y papel higiénico. 35% de descuento en marcas seleccionadas de tabletas de chocolate y cápsulas de café. Pagando con tarjeta, Mi Carrefour prepaga el crédito 3x2 en todas las galletitas dulces. Además, si sos Mi Carrefour, con tus compras de 10.000 pesos o más, participás por faunosos premios. En Coto estamos de fiesta. Cumplimos 54 años y lo festejamos con un súper sorteo que no te podés perder. Durante nuestro aniversario, tenés la oportunidad de ganar uno de los mil changos de 150.000 pesos cada uno. Hay 150 millones de pesos en premios. Además, te invitamos a buscar los productos señalados con extra chance para que multipliques tus posibilidades de ganar. Celebrá con nosotros. Sumate y participá. Coto. Cumplimos con vos. Si hay algo que nos hace únicos en este país, es que un argentino no te abandona. Rexona tampoco. Encontrá las promociones de Rexona en todo el país. Rexona no te abandona. En Bea, organizá tu semana. Si sos jubilado, pensionado, mayor de 60 años y socio de Bea Ahorro, 10% de ahorro en tu compra. En Bea, estás ahorrando bien. Reiteramos. Reiteramos. Crenicia de Crónica HD. Conmoción en Tucumán. Otra China que alentaba las inversiones. Romín Víctor, más por estafa piramidal. Ana Fernández está precisamente en línea y todos esperando la voz de la China que es la que decía, esta obra es comprar. Siempre van a localidades como cerradas, no son, no vi en la ciudad de Buenos Aires, van a localidades cerradas donde manejan. Mucho dinero efectivo y bueno, ahí es donde caen. Y aparte porque uno trae a otro, Chiche. Como el sistema Ponzi se acaba cuando dejas de tener gente que ingrese al sistema, porque el último que ingresa es el que pone plata, en las comunidades cerradas los engañan más rápido. ¿Qué es lo que pasó en San Pedro? Ahora, Ana, ¿esta China existió? ¿O era solo a través de las plataformas? No, a través de las plataformas. Por supuesto que esto es a través de la plataforma. Te mandaban un link o te mandaban un video donde aparecía ella y te daba el consejo financiero, ¿no? Esto se replica en la mayoría de los esquemas donde aparece una supuesta persona que te dice y te orienta en qué momento tenés que invertir. Y la verdad... Invertir es todo ficción porque es una moneda virtual que tampoco existe. El Raymobel no existe. Supuestamente es una especie de Bitcoin que tampoco tiene identidad y además la plata depositada en lugares que no tienen registro. Ahora, ¿y los cuatro odontólogos que sí lograron, digo, recuperar de alguna manera esta inversión, que se compraron casas, autos, como nos contaban? No, no, no. Terminaron siendo víctimas cómplices. Es una China. Mirá, te comento. Esto, por lo general, es lo que ocurre cuando hay un esquema Ponzi, ¿no? Se busca cuatro personas que sean referentes que son los que reciben los beneficios. Siempre el que está en la pirámide, está al principio, es quien ve en realidad los beneficios. Son muy pocos. Entonces, ellos, al ver, por supuesto, el rendimiento, ingresaban mucha más gente, que es la que hoy en día no puede sacar su dinero. Lo que me comentaban es que esto está hace ocho meses acá en Concepción y Aguilares. Y que el día martes, cuando fue lo de San Pedro, se congeló la aplicación. Y les dijeron que era un problema técnico, que ya iban a poder sacar el dinero. Hasta el día de hoy no pueden sacar el dinero. Esto se replicó en las radios. Porque el dinero no está, no existe, no está. Exactamente. Esto se replicó en las radios locales. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron a un abogado para que haga una presentación ante la justicia. Esperáme un segundo, Anita. Natalia, ¿por qué pasa este tipo de cosas? ¿Por la codicia de la gente o por la estupidez? Yo creo que por la estupidez. A ver, hay un problema grave en la Argentina que falta educación financiera. Entonces, la gente tiende a meterse en este tipo de situaciones más en un contexto complicado en materia económica. Lamentablemente, se terminan, bueno, abusando de los más vulnerables. Hay algo de lo que vos decís, Chiche. Los niños son más vulnerables. Claro, no, por eso. Hay algo de lo que vos decís. De la codicia, hay algo fuerte de eso de lo que vos decís. La gente le ofrece el retorno grande. Inmediato. Inmediato. Por mucha plata y la agarra. Perdón, yo lo sacaría de Argentina el caso más grande de Quemapón si fue a Estados Unidos. El caso Mados. Y no era gente inculta. Pero tenían existencia física. La diferencia es esta. Ellos tenían existencia física. Era un verso. Claro. Tenían oficinas, pisos. Claro, acá estaba Virgo. Nunca vieron. Tenés donde. Cuando un banco lo hace, vos sabés cómo es la historia. Acá era todo ficción. Sí. Se hicieron la presentación con dos actores. Por eso agarran más jóvenes, Chiche. Por eso agarran más jóvenes. La gente más grande no confía tanto. Sí, Ana. Me permiten también decir que la gente hasta el día de hoy no quiere denunciar o no quiere hacerse eco porque yo dije que por favor comuniquen lo que está pasando para que no caiga más gente porque no solamente está pasando acá sino que también en varias provincias argentinas. Hay que tratar de comunicar lo que está pasando para que no caiga más gente. Todavía está con la esperanza de poder cobrar. O sea, hay gente que no quiere denunciar porque tiene la esperanza de que estas personas los dejen sacar su plata. Lo exalmativo es que en el medio de todo esto la Comisión Nacional de Valores flexibiliza las posibilidades de que los chicos de 13 años puedan invertir. Sí. Así es. Es algo medio... Es contradictorio. Y es contradictorio porque yo entiendo que vos tenés que tener la mejor educación financiera pero la realidad es que la mayoría de la gente de acá en estos casos son pibes. Pibes quiero decir, jóvenes. Pibes no están pibes. No, porque es lo que decís vos, Chiche. El sistema Ponzi existió siempre. Siempre. Por eso me tocó Carlos Ponzi ya hace casi un siglo. Ahora, la gente más grande tiene que ver algo físico. A ver, se van a quedar con tu plata igual. Madoff se quedó con la plata igual. Pero vas a una oficina, te hicieron todo una gran puesta en escena. En estos casos con tres o cuatro programadores y dos pibes piolas hacen un desastre. Siempre inventan algo, Chiche. ¿Te acordás que hace muchos años estaba el tema del avión? No sé si te acordás hace muchos años. Me acuerdo que mis viejos le ofrecieron que ibas avanzando en el avión hasta llegar a ser piloto y ahí recibías como las mayores ganancias. Después apareció la flor de la felicidad o la flor de la fortuna, algo así era. El telar de la fortuna. De la abundancia. De la abundancia. ¿Cómo lo enganchan? ¿Cómo enganchan a la gente así? Muchachos, no se dé. Cualquiera que trabajó en el mercado financiero, en serio, la frase es real, ¿entendés? Con la limona grande hasta el santo desconfía. Y si alguien, si el mercado... Y la tercera ve que decís eso. ¿Por qué es importante? ¿Sabes por qué? Soy un tipo inteligente. Soy un tipo inteligente, no soy muy inteligente. Pero igual, si vos, el mercado está pagando la tasa del Banco Central al 45% en un día, ¿cómo te van a ofrecer 400%? ¿Te van a dormir? La codicia no es racional. ¿Tenés razón vos? Sí, es así. ¿Tenés razón vos? Es no racional. La codicia, la ambición. Y también la necesidad. Creo que la situación económica acá, bueno, en Buenos Aires, no sé, ustedes manejan otros números, nosotros acá en la provincia de Tucumán, la verdad que los sueldos no superan los 400 y 600 mil pesos. Entonces, es complicado y mucha gente decide invertir con la esperanza de poder llegar a tener una ganancia mayor. Es bastante difícil. Y bueno, por supuesto que buscan estos pueblos que son, digamos, muy fácil de envolver por ahí en esta estafa, ¿no? La verdad que Concepción, Aguilares, está a 80 kilómetros de lo que es Capital. Sí, pero hay ingenio, hay mucha plata. Y lo que sí me llama la atención es que es una... Sí, es una ciudad bastante... Una ciudad bastante grande y con mucha gente que tiene una educación la verdad que... importante, a diferencia de distintos pueblos de Tucumán. Alí está. Sinceramente, complicada. Te agradezco la información. Te mando un abrazo. Vamos a volver sobre el tema, por supuesto. Gracias, ¿eh? Gracias, que te hagas.